Yo lo vi, yo lo vi arroba telediario ¿Y de quién es? ¿De dónde está el dueño? Es aquel de... Ay, sí, con talón, un cafecito, con café saca aquí Tengo miedo Todo lo de enfrente que se consumió, mira en el cuerpo Todo el motor ese plástico Qué bueno que no me compró, gracias Un poco más ¡Todo hecho cagada lo de abajo! Ya tenía rato Unos 10-15 minutos Sí Señor, ¿y usted qué opina de los accidentes de este tipo? Yo vi un ovni que estaba sobrevuelando ¿Un ovni? A ver, ¿usted fue testigo? ¿Qué fue lo que pasó? El chupacabra fue el que prendió este cabrón Pues son distintas versiones, yo escuché que un rayo le cayó Está muy nublado Dicen que los de Banamex tenían una duda con ellos Sí, aseguro, pecho es justo Dicen que era un administrador de UNIC desesperado No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no 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 No, no